Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la comparecencia que creemos imprescindible porque toda información es poca para tener conocimientos sobre los trastornos del espectro autista y para hacer de este modo visible un gran colectivo esencial en nuestra sociedad. Nos parece alarmante, por ejemplo, en lo que han comentado, el tema del aumento de la prevalencia cada vez mayor y la gran diversidad que abarcan estos trastornos del espectro autista. Por tanto, por todo ello, damos una importancia enorme a dar respuesta a este colectivo pero como parte de una sociedad inclusiva en la que deben estar. En esta medida, lo que nos han comentado por una parte en el aspecto de detección y diagnóstico y atención temprana sobre la importancia de este tema, queríamos saber de qué forma creen que se debe facilitar y desarrollar esa atención temprana, cuál es su posicionamiento exacto sobre la atención temprana esencial en el desarrollo de los niños con autismo y las niñas con autismo. Por otra parte, en el tema de educación, nos gustaría saber también, teniendo en cuenta que el Estado de España suscribió en 2008 por unanimidad en el Parlamento la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24.1, hablan de garantizar el derecho a una educación inclusiva para todos los niños y niñas con discapacidad. Nos gustaría conocer cuáles son los planes de la Confederación Autismo España para impulsar este derecho frente a los diferentes gobiernos autonómicos. Gracias.